El programa va enfocado a la temática de cómo enseñarle técnicas al niño y adolescente a que pueda evitar ingresar y a resistirse al ingreso a pandillas. Estuvimos trabajando durante los meses de febrero y marzo aquí en lo que es los diferentes establecimientos de Ciudad Quetzal. Hemos atendido un aproximado de 620 alumnos del nivel medio. Estamos trabajando con el nivel primario, ahorita estamos trabajando con el nivel básico. Hemos finalizado esta primera etapa. Después viene el seguimiento para ver si el niño que fue capacitado puede darnos respuestas realmente y si captó lo que nosotros le transmitimos como institución y como formadores. En esta etapa fueron incluidos 7 establecimientos, siempre de acá de Ciudad Quetzal. Nosotros estamos trabajando en diferentes lugares, pero ahorita específicamente Ciudad Quetzal le hemos focalizado para poder trabajar no solamente con el programa GREIT, sino con los diferentes programas que nosotros tenemos como institución. Nosotros estamos focalizando los establecimientos a intervenir de parte de las delegaciones de prevención. En este caso le correspondió a la Comisaría 16 establecer su área de fortalecimiento acá. A mí me ha parecido muy bien porque nos han llegado a dar charlas de cómo protegernos, cómo no formar parte de las pandillas. Para nosotros fue una gran experiencia, además fue un gran aprendizaje para los estudiantes, debido a que en el área donde está ubicado el centro educativo se da lo que es la venta de drogas, pandillas, ¿verdad? Entonces fue una orientación muy importante para ellos y aprendieron muchas cosas de lo mismo, ¿verdad? Que ahora se ve que lo están aplicando. Los padres de familia han estado de acuerdo porque incluso ellos mismos habían sugerido, ¿verdad? Que se podía pedir ayuda a la PNC para charlas, incluso también para el cuidado y seguridad de los estudiantes. Sería bueno, ¿verdad? Que se pudiera compartir estas charlas en todo Guatemala, ¿verdad? Para erradicar la violencia que está actualmente. Yo pienso que lo fundamental para que sus hijos estén bien es enfocar lo que es la moralidad, ¿verdad? Si ellos, el amor a Dios y aparte de lo que es la moralidad, los valores en todo lugar y en todo momento, van a aprender muchas veces a decir no cuando se le acerquen, ¿verdad? A ofrecerles cualquier cosa, ¿verdad? ¡Gracias!